Este webinar Evolución empresarial ante la era digital Buenas tardes, buenas noches Depende de la latitud donde se encuentren Les damos la más cordial bienvenida Este es el primer webinar organizado en conjunto por Big Bang y Gantware by Jam Y esta tarde, noche, tenemos una agenda muy interesante Para iniciar, quiero presentarles a nuestros speakers Sara María Duarte Hugo Gavard Y Nicolás Urena Tenemos una agenda cargada con mucha información Mucho conocimiento y sobre todo Con una solución bastante innovadora Que nos viene a presentar Big Bang Ahora sí, los pueden ver en pantalla Iniciamos con información acerca de quién es Gantware Sara María, la cámara y el micrófono es todo suyo Hola, buenas tardes, buenas noches Mucho gusto, soy Sara María Duarte Soy la encargada del desarrollo comercial de Gantware Gantware es una empresa especializada en servicios de valor agregado cloud Somos un equipo de personas con amplia experiencia en implementación de proyectos de distinto índole Y en distintos países Nuestro objetivo es hacer un trabajo con excelencia y con compromiso Tenemos y contamos con aliados estratégicos tal como es Big Bang Bueno, antes de empezar un poquito a presentar Big Bang Y de seguir con la agenda de hoy Hoy es una manera de presentar esta asociación a nuestra empresa Aquí yo estoy en Canadá, Hugo Estoy el manager del equipo de ventas de Big Bang Estoy aquí para presentar y recomendar las soluciones de nuestros clientes Y tengo también a Nicolás, si quieres presentarte rápidamente Un gusto a todos Y Nicolás, yo soy del lado de las soluciones del producto Y hoy les voy a presentar una de las herramientas en una parte más tarde Perfecto, gracias Nicolás Entonces voy a empezar La idea es de presentar a ustedes un poquito Qué hacemos y cómo ayudamos a nuestros clientes con Big Bang Después vamos a hablar un poquito de la compañía Mevernink Y de los conceptos de Project Management Y de Project Automation también Y después con Nicolás vamos a darles una buena demo De alto nivel del producto directamente En la pantalla Antes de también darles unos aconsejos sobre cómo empezar la transformación digital Cómo tener un apoyo de un partner o de una compañía como Big Bang Y cuáles son los beneficios Pero ante todo, ¿quién somos? Bueno, somos una compañía de servicios estratégicos Que bueno, se dedica a las empresas que quieren migrar a la nube Que quieren invertir en sistemas en la nube Para como mejorar la eficacidad de los empleados Y también acompañarle el crecimiento Lo más importante es que somos agnósticos con Gantwer No somos como asignados a un producto como van a verlo Sí tenemos partner Y Mevernink es uno de los fuertes partner Pero también somos agnósticos Y estamos todo el tiempo viendo a lo que es el mejor para las compañías Así trabajamos solamente con consultores nuestros Que son más de 100 a través del mundo Y se dedican cada uno a distintas industrias Entonces tenemos un equipo De más de 30 personas que se dedican al servicio Al sector del servicio profesional Como empresas como Big Bang o Gantwer Y estos son funcionales y técnicos Entonces lo interesante es que pueden aconsejar sobre alto nivel Cuál es la estrategia para la transformación digital Como también después implementar sus soluciones Puedes ir a la siguiente La idea es de proponer los mejores servicios agnósticos a clientes Para una transformación digital ideal Que se empieza con nuestra primera división Que es la planificación Entonces podemos hacer proyectos de planificación Para realmente analizar los procesos Los problemas Y también cómo comunican los distintos departamentos de una compañía Para ver después cuáles son las mejores soluciones en el mercado Y cómo van a verlo Hay muchas soluciones Y nuestra misión es de intentar probarlas Y recomendar las mejores que pensamos que están para sus negocios La segunda división es para implementar sus soluciones Entonces ayudamos a los clientes a entender cómo funciona Configurar y personalizar Y también integrar con otras soluciones que están ya instaladas En su empresa La última es un servicio que nos permite ofrecer directamente nuestros recursos A nuestros clientes que necesitan como un admin De un sistema durante un tiempo pequeño Pero no tienen como Bueno, la fuerza financiera De reclutar una persona full time Entonces podemos hacer eso también También nuestros recursos Por eso era siguiente Gracias Nicola Cuando hablamos de sistemas es muy largo Podemos hablar de pequeños Bueno, sistemas de productividad Como un Google Un Gmail Pero cuando hablamos de sistemas A Big Bang Hablamos de sistemas Para manejar un negocio Como un ERP Que puede ser un sistema para manejar la contabilidad Así como también las finanzas Y eso es la base de nuestra pirámide que hemos creado A Big Bang Y que permite a nuestros clientes Entender cómo funciona una arquitectura de sistemas A muy alto nivel El segundo punto son claramente los sistemas operativos Y Mevenlink hoy es un producto que vamos a mostrar Es un producto para manejar la producción Las operaciones de una compañía de servicios Entonces el PSA Que puedes ver aquí sobre la pirámide Y los demás también son de relaciones Como un CRM O un sistema para manejar los recursos humanos También como el marketing al último nivel Y todo eso es muy interesante Porque compañías ya hace 20 años antes Pensaban y era la verdad Que un sistema único como un ERP Podía como responder a todos estos requisitos Y a veces es la verdad A veces es, ¿no? No es la verdad Y lo interesante es de entender cada compañía Para proponer y recomendar el mejor O los mejores sistemas Que pueden servir lo más bueno Los distintos departamentos Entonces en términos de cifras rápidamente Estamos basados en Montreal Tenemos también una oficina en Toronto En Francia, en Mauricio Y trabajamos muy cerca de Gantwer Para el mercado de Latinoamérica Hace como 7 años que estamos en negocio Y bueno, nuestra misión Una vez más es realmente De dar el beneficio de nuestra experiencia A nuestros clientes Entonces, así como hemos hecho Más de 300 implementación De soluciones Queremos dar las mejores prácticas A cada industria Y cada departamento de cada empresa Eso es el último slide Antes de que empezamos a introducir un poquito Mevani A Big Bang Tenemos un portafolio de producto Que es muy dinámico Lo añadimos soluciones En cualquier momento Pensamos que esta nueva solución Es una buena solución Que va a funcionar bien Para nuestros clientes en el futuro Entonces empezamos a aprender Y ser expertos Y estar expertos Sobre estas soluciones Para recomendar y proponer A nuestros clientes Las que ven aquí Son muy conocidas Y son los más importantes Que proponemos a nuestros clientes Porque son sistemas Muy importantes para una compañía Como sistemas de contabilidad Sistemas operacionales Para manejar los proyectos Los recursos Las ventas Y así Entonces creo que van a reconocer Unas herramientas Hoy queremos enfocarnos Sobre el sistema Meddling Quizás hay unos Que han Ya han tenido El El hecho de que Meddling es muy bueno Es un sistema Que hemos encontrado Hace como tres años Somos un partner De Meddling Entonces proponemos El servicio Para Para implementarlo Pero ante todo Somos un cliente De Meddling Lo usamos Para nuestras operaciones De hecho Lo que es Meddling Es un líder En el sector De Bueno Los software Para servir La industria De los servicios Profesionales Entonces si Si está una compañía Que está creciendo Que es Que se dedica A servir Sus clientes Con servicios Profesionales Y recursos Y bueno Este tiempo Genera ingreso Esta plataforma Puede ser Una muy buena Plataforma Para soportar Las operaciones De su empresa Es una empresa Que nací Con más de 10 años Ya tienen Casi 500 empleados En 7 oficinas Y más de 2.000 clientes A través del mundo Y tienen Bueno Buenos inventores Que creen En este producto Y por eso Vemos que Tienen Bueno Muchas Nuevas Funcionalidades Cada vez Y cada año Y es con También Este tipo De factor Que seleccionamos Los productos Que queremos Recomendar Entonces Para hablar Un poquito De los conceptos De Meddling Antes que 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 Vemos Esta Esta demo De De Nicola Quiero Hablar Un poquito De 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 También Big Bang Actualmente Y Gantwer Vemos La industria De los servicios Profesionales Y De 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 La La Primera Cosa Es que Los Cuatro Pilares Que 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 Ven Aquí Son Muy Importantes Para compañías Que Dan Servicios Como Los Recursos Que Son Los Que Generan El Servicio Y Entonces El Ingreso Para La Compañía Los Clientes Las Finanzas Claramente Y Bueno Las Operaciones Que Es como El motor Del De 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 Para Generar Ingreso Necesitan Proyectos Manejando Los Proyectos Manejar También Los Recursos Y Y Eso Es Entonces Antes Como lo Dijo Un Poquito Antes La Tendencia Era De Tener Un Sistema Para Servir Toda La Compañía Y Entonces Estos Cuatro Pilares Hoy En Día Si Puedes Ir A La Próxima Nicola Vemos Que Estos Sistemas Se Dedican Por Pilar No Pilar Es Por Pilar Y De Hecho Vemos Sistemas Para Manejar Los Recursos Como Sistemas De Nómina Sistemas De Para Manejar Las Vacaciones Para Manejar Las Competencias Y Hay Líderes Esos Son Solamente Ejemplos Pero Hay Mucho Más Claramente Sistemas Que Representas Los Recursos Es Lo Mismo Para Los clientes Con CRM Y Eso Mismo También Para Las Finanzas Como Los EDP O Los Un Poquito Más Sencillos Sistemas De Contabilidad Como QuickBooks Por Ejemplo El Problema Que Vi Maybellink Hace Como Más De Diez Años Es Que No Había Nadie Nada Que Permit Que Permit Que Permitó a las Operaciones De Una Compañía De Servicios De Centralizar Todos Los Datos Y Todas Las Actividades Adentro De Un 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 Y De hecho El Problema Si Puede Si Puedes A La Siguiente Nicola Por Favor Es Que Maybellink Describe Este Problema De Airboard Infrastructure Lo Que Lo Que Significa Es Que Para Manejar Proyectos Hay Muchas Cosas Hay Que Manejar El Tiempo De Los Recursos Hay Que Manejar Las Competencias Hay Que Manejar El Tiempo De Cada Recurso Hay Que Manejar también el hecho de que los equipos tienen que colaborar para entregar y proponer el mejor servicio posible. Pero después hay los equipos de contabilidad que quieren manejar el presupuesto y ser seguro que la facturación va bien y sigue siendo como debería ser. Y últimamente los ejecutivos quieren también saber si los proyectos están profitables y cuáles son los margines y otras QPAs así. Y de hecho la realidad es que sin un sistema único para manejar las operaciones es una multitud de distintos sistemas como también de Excel para manejar eso y no están conectados entonces por eso la empresa no tiene la visión global de los datos en tiempo real. De hecho es exactamente lo que Solva Mewnink y Resolva Mewnink y vas a verlo con el demo de Nicola. Mewnink es el sistema operativo de registro. Va a facilitar el ciclo de vida de los servicios desde las ventas hasta la planificación de un proyecto, la entregación, la colaboración con los equipos, la facturación y hasta los reportes para los ejecutivos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una compañía que vio un problema y que creó, desarrolló un sistema dedicado a una industria y un departamento de esa industria. Lo que falta para que este producto es muy bueno es que se comunica, comunica con los demás, las ventas y los CRM y también la contabilidad para que cada departamento sea feliz y tiene el dato al tiempo real todavía. De hecho Mewnink ha creado, si puedes ir al siguiente, perfecto, muchas gracias. Ha creado un conector que permite conectar Mewnink como sistema operativo de registro a los demás, al CRM como también a los sistemas de contabilidad. Y de hecho no le da miedo como 10 años antes a comprar y utilizar un sistema único para un departamento porque hoy en día se puede conectar fácilmente, no necesita código y se puede hacer muy fácil. Y si la conexión no existe, se puede crear porque es un sistema con API abierta. Entonces son unos, no son todos, pero son unos de los criterios que nos permitió elegir Mewnink con la mejor solución para nuestra operación. Y hace como tres años que ahora servimos, bueno, los clientes que necesitan resolver esos tipos de problemas. Perfecto, muchas gracias Hugo y gracias a todos por su atención. Ahora vamos en el grano y vamos en los detalles de esta presentación de hoy. Y como lo ha dicho Hugo, es una herramienta central y es la herramienta que muchas empresas hoy en día, con la dinámica de la economía, una economía enfocada en el servicio, una economía enfocada en las personas, en las competencias de las personas. Entonces, 70% de todo el mundo está detrás de su computador prestando servicios. Entonces el valor de una empresa es ahora no solamente la infraestructura, pero los recursos, las personas, de qué forma se manejan proyectos, de qué forma se manejan budget, de qué forma se manejan competencias. Y entonces la idea de Mewnink es de venir, como lo mostró Hugo, como una herramienta central que permite conectar perfectamente el lado recurso humano con el lado proyectos y con el lado finanzas. Y entonces hoy en día lo que vamos a hacer es que vamos a navegar un poquito adentro de la aplicación para que ustedes puedan proyectarse. Entonces, como lo han visto, el futuro de Mewnink y de las herramientas de Professional Services Automation está adelante y hay muchas oportunidades para empresas de 10, 20, 50, 2,000 empleados que tienen un enfoque dedicado al servicio. Y les voy a mostrar por qué. Entonces vamos a empezar con la base y cómo está construido este sistema. Es una aplicación cloud que se puede acceder a cualquier parte del mundo, como cualquier aplicación hoy en día, y por la cual también hay todo lo que se llama single sign-on, que puede acceder por Google, que puede acceder por Microsoft, etcétera, etcétera. Y es una herramienta que permite invitar miembros y tener usuarios. Entonces es una herramienta, un sistema que es role-based. Entonces uno va a acceder al sistema con un rol definido. Y este rol definido permite justamente ver cosas y poder actuar e interactuar con la plataforma. Entonces uno como administrador de la plataforma tiene el derecho a dar acceso a informaciones a ciertos roles y menos informaciones a otros roles. Y como lo pueden ver aquí, cuando yo voy a invitar un miembro, un miembro no solamente es un login de una persona, es un empleado que viene con un schedule. Y aquí está la importancia. Cuando yo invito a una persona a trabajar en mi empresa, cuando yo contrato a una nueva persona de mi empresa, quizás viene de su sistema de recursos humanos, yo necesito saber cuándo esta persona trabaja. ¿Trabaja de lunes al miércoles? ¿Trabaja 8 horas al día? ¿20 horas al día? Depende. Entonces lo interesante de esta herramienta es que se puede conectar con la herramienta de recursos humanos, como lo hemos hablado, y ir a captar toda la información que permite armar bien el resto de los sistemas y tener una visibilidad, la vista buena de dónde uno se encuentra, dónde me encuentro con toda la capacidad, en cuanto a mi uso de los recursos. Entonces la base se construye aquí. Voy a tener algunos recursos que tienen un schedule un poco diferente, un rol un poco diferente, y también competencias diferentes. Y lo más importante, como lo dijimos, personas, competencias, finanzas, y van a ver que pueden dedicar y dar un cost rate a los empleados. Entonces esos empleados que provienen de su sistema de recursos humanos, Hugo quizás está mucho más pagado que yo, o Sara María quizás gana mucho menos que Hugo, no sé. Pero vamos a dedicar a Sara María con todo el tiempo, el enfoque que ella mete en desarrollar Gantware en Sudamérica, un costo a la hora para la empresa. Para que uno pueda saber cuánto estoy invirtiendo en estos nuevos proyectos. Entonces eso es lo que ven aquí. Tienen un usuario con un rol y con un cost rate. La plataforma Maverlink es multi currency. Entonces pueden trabajar con todos los currencies del mundo y tienen lo que se llama un plug, un feed, donde pueden ir a captar todos los devis, currency, y tener el buen exchange rate para cada una de esas currencies. Y pueden ver el acceso que uno va a dar a cada uno de esos miembros. Entonces, eso es para el lado de las personas y los recursos. Cuando uno va como nueva persona, va a llegar a un dashboard. El dashboard es muy simple. Es muy parecido a una aplicación de gestión, una aplicación y muchas veces yo lo comparo como un Facebook, como un feed, donde puedo ver qué pasó sobre cada uno de los proyectos. Y sobre todo, donde tengo la información importante. Yo como empleado, que trabajo para tal empresa, pero también una persona que gestiona. Aquí están mis proyectos y a primera vista yo puedo ver, ok, estoy en 50% del budget para este proyecto. Pero yo puedo ver también que yo hice 35 horas esta semana o la semana pasada y estoy en 87% de mi uso, ok. Y aquí todas las tareas que se vienen, todas las facturas que se vienen y todo el feed. Ok. Lo interesante para Mavenlink es que todas las páginas tienen la misma vista. Entonces, uno, cuando va a empezar un proyecto. Entonces, eso es un proyecto. Y el proyecto puede empezar desde una estimación. Entonces, tienen en Mavenlink una herramienta de estimación. Entonces, si uno quiere hacer una estimación antes de empezar su proyecto y decir, mira, yo voy a usar Sara María, que es Account Manager, por 70 horas a 70 dólares la hora, yo voy a saber exactamente cuánto es mi budget, cuánto es mi estimación. Y yo puedo empezar mi proyecto desde una estimación original. Vamos a empezar por un proyecto que ya existe. Adentro de este proyecto van a encontrar lo que se llama el feed. El feed está relacionado con las tareas, está relacionado con el proyecto y uno puede interactuar. Entonces, ustedes pueden ver que aquí, en este feed, es como un grupo Facebook. En mi grupo Facebook yo tengo la gente que trabaja conmigo. Entonces, los ocho team members de mi empresa que trabajan en este proyecto para hacer un delivery para mi cliente final. Pero yo también puedo invitar a mi cliente y decir, mira, señor cliente, ustedes también tienen que proveer y ustedes también tienen que darme la información para que nuestro proyecto de servicio salga bien. Entonces, uno puede invitar de un lado o de otro lado, del lado del cliente o del lado del proveedor. Después, lo bueno es que a primera vista tienen un schedule donde pueden ver cuándo empieza, cuándo termina y, sobre todo, pueden manejar las fechas a alto nivel. También pueden ver un budget. Entonces, si mi proyecto viene de una estimación inicial, de una evaluación, de una cotización inicial, yo puedo tener mi budget aquí, mi cotización inicial de 480 mil dólares. Esta cotización inicial yo puedo ver en cuanto a todas las horas que ya han pasado en este proyecto. Y les voy a mostrar cómo se traquean las horas en el proyecto y cómo se trabaja en el proyecto. Yo puedo ver dónde estoy, dónde me encuentro con mi proyecto. ¿Vamos a invertir más? ¿Voy a contratar dos Sara María más y un Molly, un Estuardo y un Hugo para terminar este proyecto o tengo que garantizar porque me falta un poquito de budget para terminar este proyecto? Entonces, eso es mi vista del budget. Puedo cambiar el budget, puedo cambiar los rates, puedo cambiar la estructura de mi proyecto inicial. Y, sobre todo, yo puedo ver los payments. ¿Cuántas facturas mandé? ¿Cuántas facturas me han pagado? Yo voy a construir una factura con ustedes más tarde en esta demostración. Entonces, eso es mi feed. Y lo importante es que yo puedo comunicar y ver un poquito con Diana que necesito ayuda. Y comunicar con Diana directo. Y eso le va a mandar las notificaciones y eso se va a comportar como un feed de una red social. Después, mi proyecto tiene él su estructura. Entonces, muchos de ustedes han trabajado con un Microsoft Project o han trabajado con cualquier sistema que permite crear un Gantt Chart. Como jefe de proyecto, es muy importante poder dar visibilidad a los actores del proyecto sobre dónde nos encontramos. Entonces, aquí es el mismo concepto. Yo tengo mis tareas y mis tasks. Y mis tasks pueden tener una task madre, padre, hijo y relación entre las diferentes tareas. Y es muy fácil tener un start date, end date y tener diferentes tipos de tareas que son más bien una tarea donde voy a trabajar, una tarea donde es un milestone que voy a cumplir en cierto momento. Y las tareas van a estar relacionadas con la forma de interactuar de forma financiera con mis clientes. Cómo los facturo y cómo voy a trabajar con mis clientes. Entonces, aquí puedo ver una vista premia de las tareas y yo puedo abrir las tareas y ver más en detalle quién está trabajando en las tareas, cuál es la cosa que tienen que hacer, cuánto tiempo. Entonces, aquí yo veo que hicieron 20 horas de trabajo sobre esta tarea y yo veo que tengo un estimado de 100 horas. Entonces, me quedan 80 horas de trabajo y me queda un poquito de budget para terminar esta tarea. Yo veo que el status está de completed. Yo puedo ver quién creó la tarea, quién la terminó. Yo puedo cambiar el status en cualquier momento, cambiar el nivel de avanzamiento de esta tarea en particular. Cada cosa que está aquí puede estar relacionada. Yo puedo volver a las tareas iniciales. Yo puedo volver al link inicial de cada tarea. Ahora, la cosa importante para cada jefe de proyecto o jefe de departamento es poder crear lo que estoy capaz de crear en una herramienta como un Jira, como un Microsoft Project, es poder crear un proyecto con un start date, un end date, muchas tareas adentro de mi proyecto y que cada una de estas tareas tenga una start date también, una end date también, gente trabajando en estas tareas. Entonces, que yo pueda asignar, que yo pueda decir cuánto tiempo van a demorar cada tarea y cuáles son las personas que están asignadas a esas tareas. Entonces, la idea es de poder tener no solamente la vista de gestión de proyecto, pero también la vista de cuántas horas están pasadas. Entonces, van a encontrar muchas herramientas en el mercado, como un Asana o un Monday.com, que son muy user-friendly, que les van a permitir ver las tareas, pero del lado de finanzas, de horas, de tracking of time, les va a faltar. Les va a costar tener una vista más financiera de proyectos y de recursos. Entonces, aquí es donde viene Mavening. Entonces, Mavening viene con esta capacidad de crear gun chart y en esta capacidad de crear gun chart de hacer lo que se llama snapshot. Entonces, yo puedo crear snapshot de mi gun chart y entonces siempre volver a mi foto. Entonces, una foto en el día, en el 11 de agosto de 2021, yo voy a hacer una foto de mi proyecto. Y puedo mirar cuando el proyecto está un poquito avanzando, en el 11 de septiembre, donde me encuentro. Entonces, ¿dónde están las tareas? ¿Dónde estoy llegando con cada una de las tareas? Yo puedo comparar y yo puedo ver la historia de mi baseline, ¿ok? Con el budget, projected completion y de qué forma he trabajado con mi proyecto. Eso es la parte gun chart y es la parte linda que ustedes pueden compartir también con sus clientes. Entonces, como lo indiqué al principio, pueden invitar a sus clientes directamente en la plataforma con cero cost. Cuando van a lanzarse con una herramienta como Asana, como Monday.com, van a tener un costo para invitar cada usuario adicional. Cuando yo invito a un cliente aquí con Mavenlink, no tengo costo de usuario. El cliente va a llegar y vas a ver la misma estructura, el mismo proyecto, el mismo título, con la misma gente, con las mismas tareas, y vas a poder interactuar, significando que yo puedo dar un trabajo a un cliente. Entonces, yo puedo decir a mi cliente, mira, te voy a asignar tal tarea. Y yo puedo seguir el trabajo del lado del cliente también. Después, lo último que voy a mostrar un poquito del lado de la gestión del proyecto en sí, es que tienen la posibilidad de conectar Mavenlink con un Google Drive, con un Microsoft SharePoint, con sus herramientas de gestión de documentos. Entonces, la idea es que desde una tarea, que desde esta tarea, desde este task, ustedes puedan siempre encontrar los files. ¿Cuáles son los files que vienen y que justifican el avanzamiento de una tarea en particular? Ahora, lo último y lo muy bueno es que para cada proyecto, yo voy a tener siempre, yo tengo, quizás es un jefe de proyecto, quizás no es un jefe de proyecto, quizás es un consultor, un poquito señor, o quizás es una persona con muchas responsabilidades que quiere gestionar un proyecto. Entonces, cada rol va a tener un acceso a algo que se llama Resource Planner. Entonces, el Resource Planner es la posibilidad de tener un acceso a cuáles son las personas que trabajan sobre el proyecto y cuáles son los trabajos, cuándo esta persona va a trabajar y cuánto tiempo esta persona va a trabajar sobre cada una de las tareas. Entonces, eso es lo que se llama el Resource Planner, el Scheduling. Entonces, yo como jefe de proyecto puedo decir que Diana Martínez va a trabajar sobre esta tarea de Client Engagement de tal fecha a tal fecha, por tanto tiempo. Entonces, eso es un poco la gestión de proyecto. Ahora, Maverlink, lo bueno de Maverlink es que es una herramienta de gestión de tiempo, es una herramienta de gestión de Time Entries. Entonces, ustedes van a poder encontrar la posibilidad de entrar Time Entries y de entrar Time con lo que se llama Time Sheets, que se pueden hacer por mes, que se pueden hacer por semana, que se pueden hacer por días y uno puede siempre poner más y más horas. Lo bueno con Maverlink es que también pueden trackear el tiempo con una vista más user-friendly, donde yo pongo ocho horas aquí o yo puedo meter también un timer y que el timer empiece a contar. Entonces, yo entro en una reunión como la de hoy, yo empiezo mi timer y cuando termino la reunión, yo le pongo Save y se mete en el proyecto. Proyecto Desarrollo América Latina con Big Bang y Ganttware. Entonces, lo bueno de esto es que cada una de esas Time Entries y cada una de las cosas que uno va a hacer sobre una tarea son cosas que van a poder aparecer sobre una factura. Entonces, cuando yo genero una factura, yo puedo ir para un proyecto, para muchos proyectos, para proyectos para muchos clientes, yo puedo elegir mi proyecto como yo jefe de proyectos y siempre en cada empresa va a variar quién es la persona encargada de generar la factura. Pero yo puedo generar mi factura, yo puedo decidir cómo yo quiero mi factura, cómo la gente paga mi factura, cuáles son los términos que tengo con mi cliente, pero sobre todo, cómo yo quiero mostrar el tiempo a mi cliente. Si yo quiero mostrar todo el tiempo que una persona pasó por cada una de las tareas o todos los milestones que se cumplieron durante el periodo de mi facturación, o solamente por tarea o solamente por Time Entry, Detail, por personas, por tareas, etcétera, etcétera. Y yo puedo seleccionar. Quizás yo quiero solamente facturar en esta ronda, y yo puedo hacer una ronda de factura cada dos semanas, cada tres semanas, cada mes. Entonces, siempre lo vemos nosotros con nuestros clientes, un ciclo de facturación que va a salir una vez a la semana, una vez a dos semanas. Entonces, yo puedo seleccionar todas las cosas y meter todas las cosas en mi factura. Y cuando yo genero mi facturación, yo tengo la posibilidad con Maybelline de meter mi logo, de meter mi forma de facturar las cosas, y de poder ver, ok, para cada una de las tareas, yo veo cuáles son las cosas que se facturaron, cuál es el monto de facturación, y si yo facturo esto, si no, no facturo esto, y cuál es el monto, y yo puedo mandar mi factura a mi cliente final, ok. Y eso va a venir a impactar mi budget, va a venir a ayudarme a manejar las finanzas relacionadas con mi proyecto, ok. Eso es el lado financiero. Ahora, cuando uno trabaja con Maybelline, el wow effect, y lo que permite a uno gestionar bien su proyecto, y gestionar bien sus equipos y sus recursos, es esta combinación de cuál es mi proyecto y mi budget para mi proyecto, pero cuáles son los recursos que yo tengo disponibles, que van a trabajar sobre tal y tal proyecto, con tal y tal tareas y con tal y tal competencias, y cuándo los puedo usar, ok. Y entonces aquí Maybelline propone una página muy buena que se llama el Master Planning. Este Master Planning es algo que permite, desde una sola página, ver quién está ocupado, con qué, y desde cuándo y para cuánto tiempo, ok. Y yo puedo ver del lado de los miembros de la empresa, entonces yo puedo ver que, por ejemplo, Tom Jacobs está trabajando sobre tres proyectos, y que tiene 400 horas de trabajo que hacer con este proyecto, es lo que se llama un allocation. Esta allocation la puedo mover en el tiempo, es muy, muy flexible, la puedo cambiar, puedo cambiar el número de horas, puedo reducir un poquito. Entonces, desde aquí, lo que vemos donde nuestros clientes es que, a veces lo vemos daily, o a veces lo vemos weekly, pero una vez a la semana vemos un gestionario de recursos para empresas de servicio que abre solamente esta pantalla y puede decidir, ok, este está súper ocupado y se va a quemar. Esta persona no puede trabajar más, pero este no tiene la competencia, entonces nos faltan algunos skills. Por ejemplo, yo puedo buscar quién está certificado PMP y yo puedo ver que solamente tengo tres personas. Entonces, me va a faltar gente para poder responder a los requerimientos de cada uno de mis proyectos. Entonces, yo tengo una vista Team Member y yo tengo una vista que es de proyectos. Entonces, yo puedo ver mis proyectos y adentro de mis proyectos yo puedo ver quién está trabajando para cada uno de los proyectos y cuándo, desde cuándo y hasta cuándo, ok. Y esto en una sola vista, lo que es genial y que no podemos encontrar en ningún otro sistema. Ahora, una de las features y funcionalidades que Hugo comentó que acaban de dar acceso es como una inteligencia artificial que permite seleccionar los recursos para uno cuando uno empieza un proyecto. Entonces, ustedes lo han visto, yo creé un proyecto un poquito más temprano y donde se necesitaba un account manager. Yo necesito un account manager para este proyecto de control de calidad y necesito a alguien para 16 horas. Para agarrar a esta persona y para asegurarme que yo agarro el buen recurso que tiene la buena competencia, yo puedo meter en mí lo que se llama el resource request. Yo puedo meter, yo necesito a alguien que sepa de tal y tal tecnología y uno puede usar el sistema para que el sistema construya el equipo él mismo diciendo, ok, Diana Martínez es la buena persona para ti y tú puedes dedicar a Diana para este proyecto en particular, ok. Y eso lo va a meter a Diana Martínez sobre este proyecto y podemos usar a Diana Martínez sobre este proyecto, ok. Entonces, eso es el master planning y yo podría hablar de master planning unas dos, tres horas más, pero voy a pasar al próximo asunto. Que la última parte, después voy a terminar sobre Maybelline, pero es una herramienta que es, como Hugo lo mencionó, muy abierta. Entonces, Maybelline lo que hicieron es que construyeron toda la base de datos de Maybelline con una API totalmente abierta. Entonces, si son muy curiosos, pueden ir a ver toda la API de Maybelline que van a encontrar directamente. ¿Cuáles son las API de Maybelline? ¿Cuáles son las cosas que se pueden acceder? Y si yo puedo interactuar con el sistema desde afuera del sistema. Entonces, la segunda cosa que hicieron muy, muy bien es la capacidad de reporte. Entonces, Maybelline tiene la posibilidad y tiene lo que se llama insights. Entonces, insight es la posibilidad de hacer dashboard muy, muy especializados para los usuarios. Entonces, yo voy a tener un usuario que él tiene que revisar cuánto tiempo estoy usando tal y tal recurso entre tal y tal fecha, ¿ok? Y por tal y tal razón. Entonces, aquí ustedes pueden ver, es un ejemplo de un dashboard que es de utilización, donde yo puedo ver cuál es entonces la capacidad de mi equipo en cuanto a facturación. Entonces, si yo tengo 100 empleados y que cada empleado está dedicado al 90% para facturar, yo sé exactamente cuál es el target variability en porcentaje, pero lo puedo ver también en horas. Porque ustedes han visto que yo organicé, configuré mi worksheet. Entonces, yo sé exactamente cuántas horas una persona va a trabajar por día. Y entonces, yo puedo decir de un mes para el otro cuál es mi capacidad real y cuánto dinero voy a hacer precisamente. Entonces, como empresa de servicio, si yo tengo 100 empleados, esto va a ser mi revenue para el mes próximo. Si yo tengo 105, pero hay 2 o 3 que están enfermos, eso es la capacidad real y eso es el revenue que yo puedo generar. Entonces, lo que es bueno con Maybelline que es que Maybelline va a comparar cuál es el target, cuál es el tiempo que los project managers, entonces lo que se llama schedule, los project managers que gestionan sus propios proyectos y que dicen, ok, vamos a trabajar en esta tarea, esta tarea, y las alocaciones, que un gestionador de recursos puede decir, ok, pero tú vas a trabajar en esto, tú vas a estudiar en esto. y entonces pueden comparar la target, lo que la gente hace como alocación, lo que la gente se organiza, él mismo durante su semana y lo que pasa en la realidad, basado en el time tracking, entonces en el tiempo que uno pasa frente a su sistema. Entonces, aquí pueden ver muchas formas y muchas formas de verlo. Y todos esos dashboards que pueden ver aquí, los pueden exportar, mandarlo, mandarlo de forma diaria o semanal a todos sus clientes, entonces pueden hacer un dashboard para un proyecto en particular, para un cliente y mandarlo. Entonces, es bastante eficaz y útil y es lo que nosotros hacemos para muchos de nuestros clientes, es desplegar Mavenlink como la herramienta base y después las posibilidades están infinitas en cuanto a qué quiere ver uno y de qué forma lo quiere ver y de qué forma quiere ver sus datos, ok. Y es todo para Mavenlink. Entonces, como lo dijo Estuardo, vamos a guardar un poquito de tiempo, si se puede, para el final, para algunas preguntas sobre Mavenlink, sobre Big Bang o sobre Ganttware. Entonces, antes de que vamos a un poquito hablar de cómo podemos, o cuáles son las prácticas para empezar su transformación digital, claramente Mavenlink es un producto muy detallado con muchas cosas y tomamos como unas sesiones para demostrarlo completamente. Eso es solamente una introducción y estamos con Ganttware a su disposición para presentarlo en más detalle si quieren. Entonces, ¿cómo lo han visto? Sí, claramente, Mavenlink puede ser un buen producto para compañías de servicios como nosotros, pero al final, como lo dijimos, a Big Bang somos agnósticos y existimos porque sabemos que no hay una herramienta que va a responder y resolver todos los problemas de la compañía. Se planea y se anticipa que hay varios sistemas que juntos pueden ser buenos para la compañía y es así que es más complejo para compañías y nuestros clientes para identificar y seleccionar cuáles son los productos que deberían elegir, ¿no? Entonces, si puedes ir al siguiente, Nico. Entonces, por ejemplo, a Big Bang hemos una idea de que hay como tres maneras de elegir sus sistemas y de empezar y de planear la transformación. La primera es la más tradicional, es de ir con una compañía de consultoría de gestión que va a analizar los procesos, el nivel de maturez de los departamentos, reorganizar un poquito y proponer con muy alto nivel soluciones, pero al final nos van a sugerir y recomendar sistema un sistema o sistemas para la compañía, sino organizar como una selección. Pero esos tipos de compañías no tocan, no implementan los sistemas. Por eso, realmente el beneficio de este tipo de proyecto es que es un proyecto de análisis muy completo que va a escanear toda la compañía, pero que costa un poquito más dinero porque es completo y toma mucho más tiempo. Entonces, estamos hablando de proyectos de tres, seis meses para analizar la compañía completamente. El segundo escenario que vemos a Big Bang es el nuestro, es lo que queremos proponer. Sí, Nicola, puede ser a la página siguiente. Gracias. Es, bueno, la opción con Big Bang y Ganttweb es una opción un poquito más directa, un poquito más barata. No vamos a todos los detalles de los procesos, pero porque nuestros consultores conocen no solamente las mejores prácticas de cada industria, sino también los sistemas, ponemos directamente analizando los procesos, proponer recomendación y recomendar directamente unos sistemas. Entonces, de hecho, no hay que analizar muchos sistemas para tomar una decisión y tener un roadmap de transformación digital, sino obtener directamente un paquete con las soluciones que son buenos para la compañía. Entonces, es más directo. El último que es con mucho más riesgo y es por eso que decimos sigue tu instinto, porque la verdad es que no hay una mejor manera de hacerlo. Nosotros pensamos que tenemos una buena metodología, pero la realidad es que dependiendo del nivel de riesgo que quieres tomar, quizás prefieras la dirección, la opción directa. Y la opción directa ¿cuál es? Es básicamente el cliente que prueba un sistema directamente. He oído de este sistema con su vecino o su competidor, quiere probarlo, pone su dato adentro y lo prueba. Lo prueba. Y si no funciona, va al siguiente. Y así, así, así. Entonces, de este caso es muy barato porque no hay costo de consultoría. sino también es muy directo, pone la mano adentro del sistema directamente, pero al final quizás tienes que repetir el juego muchas veces para obtener el resultado último. De hecho, si resumimos un poquito estas tres maneras, hay un factor de costo, de riesgo y de plazo, entonces, de periodo de proyecto para obtener el resultado de los sistemas que son buenos para la compañía y nosotros pensamos que es un poquito el intermediario que permite obtener la cualidad necesaria sin pagar los costos y esperar demasiado tiempo antes de empezar realmente el cambio y de implementar las soluciones. Entonces, quizás, Nicola, puedes un poquito hablar de las experiencias. Y gracias, Hugo. Ahora, rápido, porque yo sé que ya son las seis, un poco más de las seis para mucha gente. Tenemos, como lo dijo Hugo, hay tres formas de actuar y esas formas son dependiendo de su habilidad y su nivel de riesgo y lo que uno quiere arriesgar cuando tiene equipos pequeños, grandes y cómo lo quieren hacer. Ahora, lo que vemos es que también hay una tendencia en cuanto a los sistemas y la arquitectura que nuestros clientes ponen en marcha con su empresa. Vemos una que es una arquitectura con un sistema único. Entonces, es decir, encontrar la herramienta perfecta que esta herramienta perfecta responda a todas las necesidades no solamente de un punto de vista de finanzas o de un punto de vista de ventas o marketing y existen. Hay algunos ERP que pueden justamente responder a todas las necesidades. Después, van a ver la arquitectura que es totalmente lo opuesto. Entonces, alguien que no quiere meter todos los huevos en el mismo bolso y entonces quiere usar los best of breed, entonces, las herramientas más buenas para cada uno de sus departamentos, para cada uno de sus procesos. y eso es lo que llamamos nosotros arquitectura de primera clase y la última arquitectura es una arquitectura un poco híbrida donde uno puede usar un sistema core, base, que quizás va a desarrollar uno mismo o que va a usar uno mismo que va a responder a 60, 70% de los regimientos de una empresa. Entonces, yo tengo un ERP que me va a permitir gestionar mis recursos, gestionar mis finanzas, gestionar algunos de mis proyectos, pero me falta un sistema especial para el marketing, cómo yo manejo las redes sociales, cómo yo conecto las inversiones que hago con las redes sociales a mi sistema de finanzas para saber cuál es mi retorno en inversión. Entonces, uno va a ir con esta arquitectura híbrida que nosotros vemos mucho donde nuestros clientes también. Ahora, cuando uno se lanza con su vista y su nivel de riesgo y con su decisión sobre la arquitectura preferida, uno tiene que siempre cuidar algunos errores que son a evitar. La primera es que no hay una solución única para todo el mundo. Entonces, lo que vemos mucho en el mercado es que una empresa que presta tal tipo de servicio va a mirar muchas veces a su vecino y tratar de copiar cuando el vecino está un poquito más avanzado. Cuando uno hace esto, uno pierde el valor de sus propios procesos y el valor de su empresa. Entonces, es un error a evitar y cada uno es único y cada uno puede usar algunas de las herramientas que existen, pero todo el mundo no puede copiar a sus vecinos. después lo que es muy importante es la experiencia. Entonces, nosotros tenemos un acento en español muy malo y vocabulario muy malo, pero hemos tocado esas herramientas. Entonces, lo que siempre recomendamos a nuestros clientes es mirar en los ojos la persona que está frente a ustedes y asegurarse que esta persona no solamente leyó sobre la solución y la herramienta, pero la usó. La usó, sabe que si voy por aquí yo puedo clickear y cambiar tal página y meter tal script para automatizar tal cosa. Entonces, es muy importante ir con la experiencia más que solamente con el knowledge. Entonces, menos teoría y mucho más prácticas. Después, algunas identifiquen su propio hábito de riesgo, es lo que hemos dicho. no todos son iguales. Hay algunos que quieren saltar del puente y usar una herramienta y hay otros que quieren documentar un poquito más los procesos, asegurarse que los procesos estén bien compartidos con el resto de la empresa para asegurarse que la empresa siga la transformación. Y lo último y que para mí es lo más importante, cuando uno invierte en probar nueva herramienta y cambiar sistemas, la cosa que le daña más a las empresas es no tomar decisiones. Entonces, ralentizar proyectos, ralentizar inversiones por esperar, a ver qué pasa en el mercado, a ver qué pasa con los competidores, a ver qué pasa con tal sistema. Entonces, cuando uno mide, cuando uno tiene la idea, hay un momentum que se crea, hay una fuerza de los equipos, hay una motivación de todo el equipo alrededor y de la persona que toma la decisión y esto es lo que vale oro. Entonces, cuando uno empieza a medir, cuando uno empieza a meter las buenas reglas para decir, ok, vamos a usar esta herramienta y la vamos a implementar de tal forma, hay que cortar una vez. Entonces, no hay que esperar, no hay que probar por aquí y probar por allá. Hay que decidirse y lanzar su equipo. Quizás van a fallar, pero el costo de fallar después de dos, tres meses de inversión en un proyecto versus el costo de no hacer y de quedarse en el medio es muy, muy similar. Ok. Y al final, nunca olvides su recuerdo y su objetivo final que están buscando. Entonces, cuando yo invierto en un CRM es para aumentar mis ventas. Cuando yo quiero ver mis ventas, yo quiero ver cuál es el rendimiento de mis empleados. Lo mismo para herramientas de servicios como un Maybelline. Entonces, si invierto en una herramienta de gestión de proyectos, de recursos, de competencias, lo que quiero ver es la capacidad real de mi empresa y la eficiencia de mi empresa. Entonces, cuáles son los KPI que yo quiero poner en mi empresa para poder medirlos antes del proyecto y al fin del proyecto. Entonces, aquí les meto una síntesis y una vista de todos los errores que nosotros intentamos evitar con todos los proyectos y dejo la mano a Sara María para concluir. Gracias a todos por su tiempo. Les agradecemos mucho la participación. Aquí están los datos de nuestros contactos para que podamos estar aquí en comunicación. Cualquier duda o comentario que tengan estamos aquí para servirles. como decía Nicolás, tenemos no solo esta herramienta de MyLink, sino tenemos otras herramientas Cloud que podemos apoyarles. Exactamente. Ahora, Sara María, yo creo que querían dar espacio, tenemos cinco minutos para algunas preguntas si los atendidos quieren compartir sus ideas o preguntar. No sé si podemos dar acceso a la gente para que puedan preguntar. Gracias. Yo tengo una pregunta por acá. Nos escriben preguntando si es posible utilizar MyLink para proyectos y operaciones o si solo es una herramienta únicamente para proyectos. Es para operaciones. ¿Cómo lo han visto? La definición de un proyecto para una empresa varia en cualquier empresa. Entonces tenemos empresas que están en el mundo de la salud, por ejemplo. Entonces van a hacer una inversión con tal y tal máquina y quieren ver cuál es el budget inicial de tal máquina y cuál es el budget del mantenimiento de una máquina, por ejemplo, en un hospital. A veces lo usan para un MyLink porque eso te da una buena vista del budget versus cost y en el tiempo. Entonces, no solamente para proyectos pero para operaciones sí. Excelente, gracias. Hay otra pregunta por acá que dice Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo tarda MyLink en ser implementado? Entonces, depende del tamaño del equipo. Pero lo que vemos en general con un equipo que cuenta quizás 50 colaboradores, estamos hablando de un proyecto que dura entre dos y tres meses máximo. Entonces, se puede hacer más rápido, se puede hacer más lento, depende realmente de los procesos que quieran desplegar y de qué forma quieren desplegar sus proyectos. Pero sí, en general, no veo más de tres meses para los equipos. O sea, a veces hay un equipo de mil o dos mil empleados que vienen a nosotros y eso sí, a veces son seis meses, hay muchos datos y mucha migración de información que hay que hacer y eso es lo que toma tiempo. Gracias, Nicolás. La última por cuestiones de tiempo es ¿qué tan escalable es MyLink? Por ejemplo, si una pequeña y mediana empresa adquiere MyLink y esta está en constante crecimiento, ¿MyLink crece en conjunto con la organización? ¿Puede escalar? Entonces no hay límite, yo creo que uno de los proyectos que hemos visto en una empresa internacional que tiene del lado del servicio, entonces solamente la gente que usa lo que se llama Time Tracker, la gente que entra en MyLink para meter su tiempo, jugar un poco con las tareas, más los jefes de proyecto, entonces un departamento entero de servicios, hay uno de nuestros clientes que tiene más de 8 mil empleados solamente en este departamento, entonces MyLink puede ir hasta muy muy grande sí. Excelente, muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, ¿alguien del equipo quiere comentarnos algo? Hugo, Nicolás, Sara María. No, de mi lado, bueno, fue un placer, es que Gantuar y Big Bang somos muy interesados y motivados a hablar de este tipo de subjetos como transformación digital, arquitectura de sistemas como MyLink o los demás también y bueno, estamos a su disposición si quieren hablar un poquito de sus ideas, de sus proyectos eso es. Perfecto, gracias Hugo. Gracias, Eduardo, gracias a Ana María y un gusto tomar esa hora en esta noche hoy y estamos disponibles en cualquier momento para aprofundizar un poquito más esos temas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por el favor de acompañarnos, esperamos tener noticias suyas muy pronto, gracias por tomarse el tiempo de compartir y de interactuar con nosotros y daríamos por finalizar la sesión, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, pues nos despedimos. Perfecto, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un placer, hasta pronto, buenas noches, adiós.